Estamos aquí en pieza que ya vamos a empezar el video, con preco detrás de la cámara, Andesí, estamos aquí en Goja, Reis Orlando, Smith, los panas que ya lo que estamos, estamos en Andesí, estamos en Orlando, una cosa nunca viste en el video. Los comunicadores saliendo del bro. ¡Ay, mira qué lindo! Yo me quité de la calle, me quieren en un poloche, agarré la pesa y me planté, coroné la vuelta y me busqué. Sé que se dio porque así Dios lo quiso, te dando por más la fe, y aunque me ve sin ni uno en el piso, yo me paré y no perdí la fe. Corazón de mami, porque soy de mi planta, no me quitas, me moví como un Dante, de qué sé que tenemos dentro. Corazón negro, una billeta, yo lo sé. Estoy bien atrás de mí, por el sonido que tengo en la esquina. Yo soy tarjetero, que la casa de mi vieja ya tiene marquesina. Me presigno cada vez que salgo, sigo siendo el mismo bro, yo no cambié. El que cambió fuiste tú, presionaste a los ojos, ni me puedes ver. ¿Y qué fue? Eh, eh. Me subestimaste y ahora te pasé. ¿Y qué fue? Oh, oh. El paquete que hiciste ya te lo tumbé. Te me moví porque tú eres un pesco, te llenas por todo lo que tengo. Tú a ella la será conmigo y yo dándole maña y me le vengo adentro. Solo Dios sabe todo lo que yo pase. Contigo no quiero la pase. Ando con la 40 llenita de balas, loquito pa' que tú te pases. Sin ese paquete estamos coronados. Chipiando mil M buscados. No son bienvenidos en mi coro y si dejo que entre, pase lo mandado. Dejen de ese paquete, no se buscan. Le fronteo pa' que se nutran. Ustedes son los que la están moviendo, pero yo soy el dueño de la ruta. Yo me quité de la calle, me quieren, vengo en poloche. Agarré la pisa y me planté. Coroné la vuelta y me busqué. Se me dio así porque así Dios lo quiso. Ustedes no por mala fe. Y aunque me vi en el piso sin ni uno, me paré y nunca perdí la fe. Ya me quité de la calle, caminando y yo pa' correr por esos corones. Yo sé que ya se me hizo de verte a tu puta la energía y después la pote. Chumadie, chimpi, chimpi, chumos que la mante después la reseche. No me doy ni donde te vamos romper, te vamos a buscar una chance y que desee. Tú no te buscas porque si tú te buscaras, yo supiera y tú te lo quitaras. Me di en luz de que para mandando Harry, dándole a la que se prepara en cuchara. No me hable de pelear. Yo no igual a resolver, voy a dejar que conversen la bala. Agarancí que tú no por mañana que te vamos a borrar la cara por rana. Ya me quité de la calle, me quieren en un poloche. Agarré la pesa y me planté, coroné la vuelta y me busqué. Se me dio así porque así Dios lo quiso y ustedes no por mala fe. Y aunque me vi sin ni uno en el piso, yo me paré y no perdí la fe. Yo dejé esto fluí, yo nunca doblé. Aunque yo no tire, yo no me quité. Ahora vengo con una misión, más sicaré ya que es domicilita. Bajaron de la 06, me afino con fe y aquí si no. No me vengo con una misión, pero no me voy con todo lo que os he visto. No me voy con una misión, para mi habitación. Yo estoy en la calle, me quieren en un poloche. Ahora vengo con una misión. Me agarré la vuestra y me moqué, sé que se dio así Dios lo quiso. Se me quité de la calle, me quieren en un poloche. Agarré la pesa y me planté Coroné la vuelta y me busqué Sé que se dio porque así Dios lo quiso Ustedes no por mala fe Y aunque me ve sin ni uno en el piso Yo me paré y no perdí la fe Gracias